Recorrido también del Clásico RCN, encabeza la lista del equipo de Construcciones SEA, también de Eléctricos El Faro y del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Sogamos, el departamento de Boyacá. Un balance también de este Clásico RCN, bienvenido. Buenos días para todos, pues un saludo en nombre de nuestro patrocinador como es Construcciones SEA El Faro Eléctrico y creo que es un clásico muy duro y recorrido bastante exigente. Eso es igual para todos, ¿no? Eso depende también del entrenamiento. ¿Cuántos añitos tiene Lucho? 22, 22. Hablemos de la historia ciclística que se tiene hasta el momento, Luis. Bueno, pues hasta ahora el primer Clásico que corro. Es una experiencia bonita correr el Clásico y ya venía de correr en Europa y bueno, quería terminar con el Clásico RCN. ¿En Europa en qué equipo y cuáles han sido esas presentaciones que se han tenido? Bueno, este año estuve con el Telcom, con el Telcom y hice segundo en la Vuelta Salamanca, en el segundo en la etapa reina y estando en el top 10 de las clásicas. ¿Y la idea es el próximo año también de continuar, seguir allí también en Europa? Sí, sí, señor. La idea es volver y cogernos más confianza para seguir en este duro deporte, ¿no? Bueno, ¿y hay algo ya con los equipos élite, los equipos World Tour para el próximo año? Ya hablando también de lo que se ha podido realizar en el presente. Bueno, pues yo creo que en Europa muchos equipos en estas vueltas que hice me vieron el gran nivel que tenía y yo creo que si lo sigo haciendo así de bien, yo creo que mi meta es llegar a un equipo ya sea el World Tour o Procontinental. Para eso se trabaja, ¿no? Sí, sí, señor. Para eso se trabaja cada día y contento de correr Clásico RCN. ¿Cómo sigue Rafael Acevedo y Gensio Gamoso? Bueno, pues él ya está muy bien y enviarle también un saludo a él, que fue el que en los inicios me enseñó a ser ciclista y un saludo a Sogamoso. Igual que a Miguel Ángel. Bueno, y a muchos otros, ¿no? Sí, sí, señor. Un excelente formador y dándonos buenos consejos. Bueno, ¿y cómo anda justamente el patrocinio Construcciones SEA, el Faro Eléctrico y el IEMR de Sogamoso? Bueno, pues ellos han hecho una labor bonita para atarnos aquí al Clásico RCN. Agradecerle a él, a don José SEA, al Faro Eléctrico, porque pues no es fácil estar en un Clásico RCN. No solamente el Clásico, también los he visto en muchos eventos, Vuelta a Colombia y demás. La Clásica o la Vuelta a Boyacá y otros eventos ahí en Boyacá, ¿cierto, Nazario? Sí, sí, señor. Ellos hacen una labor bonita para apoyarnos y para que mostremos la marca y agradecerles a ellos por integrarse al Ciclín. Listo, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Listo. Luis Daniel SEA, integrante también del equipo de Eléctrico SEA, Eléctrico SEA, el Faro y Construcciones SEA allí en el departamento de Boyacá. Ensocamos exactamente nosotros acompañando esta edición número 50 en este recorrido del Clásico RCN Cerveza Andina.